Galerías baratas en Gamarra, amigas estamos en la torre de Gamarra 2, les estoy dejando la dirección en pantalla Me dijeron que aquí vamos a encontrar prendas desde los 5 soles para toda la familia Y por aquí me encontré con estos politos para caballero a 6.99, estamos en el stand 216, segundo piso de la galería Y nada chicas, también van a encontrar para damas estos politos de aquí a 5.99, 6 soles Vamos a encontrar varios modelos, no solamente esos de ahí, vamos a encontrar estos topsitos más juveniles, más veraniegos Y estos de aquí en RIP a 10 soles, eran RIP grueso, tenían varios modelos, allá abajo también tenían de RIP Y también vamos a encontrar politos y ropita para niños y niñas, por ejemplo estos politos de aquí a 3x15 Yo me quedé sorprendida con estos precios chicos, van a encontrar no solamente ropa para niños, este es el stand 213, 214 A su costado vamos a encontrar también ropa para bebés, accesorios para bebés Ahí salen los precios en el video, así que nada chicas, también nos fuimos al primer piso Y en el primer piso encontraremos todo lo que es denim, full denim y ofertas desde los 25, 30 soles Vamos a encontrar también un stand con ropa para jean, esta ropa fitness como por ejemplo esos bikers, shorts y pantalonetas para el gimnasio No se olviden de seguirme para más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!